La corrección de las últimas sesiones en la serie de precios de Iberdrola está siendo moderada, lo que es una señal de fortaleza actual de las compras que nos hace pensar en la formación de una consolidación de niveles en las inmediaciones de los máximos del año pasado. A corto plazo la compañía podría sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 4,45 euros. Iberdrola es uno de los títulos a tener en cuenta y en el que no descartamos una toma de posiciones, aunque para ello deberemos esperar a un cierre por encima de los 4,71 euros, máximos de lo que llevamos de 2014. La superación de este nivel confirmaría la continuación de la tendencia alcista principal y nos haría pensar en las subidas hasta el nivel de los 5,18 euros, máximos de 2011. Gracias. Gracias.